No fue el lunes, se esperaba que fuera este martes, pero finalmente este miércoles hubo novedades. El gobierno había pedido más plazo para mejorar la propuesta del ingreso familiar de emergencia universal. Esperamos que al menos haya una modificación en el porcentaje de las ayudas a los hogares de nuestro país. Esperábamos un aumento, el Ejecutivo se ha demorado y esperamos que en adelante no sigamos regateando con los problemas de la gente, de la familia. Y la propuesta llegó, el gobierno accedió a elevar los montos del IFE universal, pero para dos grupos. Los hogares con tres integrantes recibirán 400 mil pesos y no 382 mil, como estuvo contemplado en un inicio, y las familias de cuatro integrantes recibirán 500 mil pesos por los próximos tres meses. Yo voy a respaldar esta propuesta. Me parece que es una buena noticia, me parece que está en la senda correcta. Nosotros tenemos que ir caminando cada vez más en el modo de los acuerdos. Y la moneda también incorporó cambios a la extensión de la ayuda. Pasado el invierno, ¿no es cierto?, en el entendido de que septiembre también las personas tuvieran cobertura y certeza de su transferencia directa. Porque el beneficio se entregará hasta septiembre, donde las familias recibirán el 50% de los montos establecidos. Pero el diálogo y los acuerdos se vieron interrumpidos. La UDI temprano anunciaba que revisaría su apoyo a los proyectos del gobierno luego del anuncio del matrimonio igualitario. No puedo decir cuál va a ser exactamente el o los proyectos o las decisiones, porque eso es un tema que se va viendo caso a caso. Pero evidentemente temas como estos terminan por generar desafección de la UDI con el gobierno. Y la ofensiva se materializó en la Comisión de Desarrollo Social. Y sabemos que esto se va a extender por más tiempo. La UDI presentó una indicación a través del diputado Joaquín Lavín para extender el IFE hasta diciembre. Sin embargo, el resto de los parlamentarios la declararon inadmisible. Me parece más una represalia de parte de la UDI, más que una propuesta en favor de la gente hacia el gobierno. Por consiguiente, yo pido seriedad y responsabilidad en esta materia. Es absolutamente inadmisible, presidente. Todos quisiéramos extender y poder entregar más recursos a las familias, pero doblar el monto, que ya es un monto muy elevado, considero que el negocio corresponde. Por tanto, mi voto es inadmisible. Pero la bancada gremialista insistió durante la tarde. Incluso con carteles quieren que el beneficio se proyecte hasta diciembre y descartan que sea represalia contra la moneda. El presidente reconoció ayer y pidió perdón por haber llegado tarde. No queremos que se vuelva a llegar tarde al apoyo a las familias. Diputado, ¿no hay revancha? No, esto es lo que es un apoyo a las familias. Se espera que este jueves la Comisión de Hacienda revise el proyecto y luego sea la sala de la Cámara de Diputados la que se pronuncie sobre los nuevos montos y la extensión del ingreso familiar de emergencia universal.